hola qué tal muy buenas tardes bienvenidos otra vez más a otro vídeo en esta ocasión de todo lo que es el horóscopo para el signo de piscis para lo que sería la primera quincena del mes de mayo o igual cuando estés viendo el vídeo puedes llegar a conectar con el mensaje vamos a ver qué es lo que viene para ti en este periodo en esta quincena qué tipo de situaciones puedes llegar a vivir y sobre todo pues qué consejo te dan las cartas para ese tipo de situación no te recuerdo que puedes complementar tu lectura con tu signo ascendente a tu signo normal que puedes encontrar en la descripción de este vídeo a ver misis y para ti a ver te veo con el botón una energía muy creativa el colgado te están diciendo que estás conectando con tu propia energía porque la energía del colgado tiene que ver con piscis exactamente y tiene que ver también con neptuno neptuno tiene mucho que ver con sobre todo la percepción del intangible tiene que ver con el amor espiritual tiene que ver con la empatía tiene que ver con el instinto pero con la intuición que no es lo mismo distinto no es lo mismo que aquí el colgado te habla mucho de vas a experimentar algo que sí o sí es por destino porque cuando llega el colgado y es una energía que sí o sí lo tienes que transitar por eso está colgado es algo que tú no puedes hacer nada definitivamente es algo que te va a pasar en la vida porque tiene que pasarte porque tu alma si lo ha decidido estas son de las cosas que no te puedes mover o sea no te puedes de alguna forma escapar de experimentar eso pero va a ser algo bastante positivo porque porque tienes el éxito al colgado de gastos te habla mucho de que tu magia es posible que estés trabajando con la magia o es posible que hayas hecho algún tipo de ritual que te va a llevar a experimentar esto bastante positivo porque viene un aprendizaje muy 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 fuerte en tu vida sobre todo tiene que ver con la parte espiritual tiene que ver con por ejemplo el colgado que te habla mucho del signo de piscis que está relacionado por ejemplo con las vidas pasadas con la espiritualidad con la alta evolución la alta conciencia como tal que también tiene que ver mucho con la parte psíquica la parte mística tiene que ver mucho con el mundo inconsciente tiene mucho que ver también con las profundidades como tal tiene que ver mucho también con todo lo que tiene que ver con lo invisible vidas anteriores con tu conciencia con tu mundo interior como tal entonces lo que se están diciendo aquí es que viene esta conexión muy fuerte para ti es algo vuelvo a lo mismo que sí o sí tanto tus guías como tu conciencia superior están permitiendo que pase que vamos a ver qué de qué se trata que vamos a ver si te dicen algún tipo de tiene que ver con conectar con la tierra y tiene que ver mucho con ayudarte a liberar hay que ver las cuestiones rey de asocias de espadas estás conectando con tu fuego con tus con los elementos de la tierra como tal pues estás conectando con uno con dos guías porque que tienes guías de cada lado ok tiene su conciencia superior y tienes guías también espirituales te va trabajando con el rey de bastos obviamente con el fuego con la creatividad con el poder tiene que ver mucho con aprender a pelear y sobre todo es como de alguna forma encontrar tu equilibrio entre tu instinto y tu lógica como entender vaya cuando aprender a seguir tu instinto y cuando aplicar la lógica por ejemplo hay cosas que se escapan de la lógica pero que tu instinto te dice es por ahí es por ahí es por ahí es porque es la voz de tu guía que y cosas que a veces tu guía puede decir todo tu instinto puede decirte es que quiero esto quiero esto quiero esto pero tu lógica sabe que es muy peligroso o eso no deberías estarlo haciendo por ejemplo una cuestión que te puede hacer daño aunque tu instinto te diga o que veías lo que sabes que eso es peligroso que te puede hacer daño por lo tanto sabes que no tienes que hacerlo lo sabes que no debes de hacerlo que entonces aquí es jugar con estas dos energías de hecho el rey de bastos es una energía es la energía de alguna forma dentro de los cercanos menores es la maestría del fuego que significa entiendes a la perfección trabajar con el instinto trabajar incluso con energía de color rojo que en este caso sería chacra raíz instinto de supervivencia ok y aquí en las espadas lo que te dicen es que ok empieza una nueva aventura tiene que hablar mucho con iniciar un nuevo camino algo que a lo mejor te genera miedo algo que te puede llegar a generar incluso ansiedad pero que sabes que tienes que hacerlo porque digo sabes que tienes que hacerlo porque está el colgado el colgado te dice sí o sí tienes que vivir esto no es algo que que te muevas no es algo que sé que eliges otro camino es simplemente ese camino es el único que puedes experimentar en este momento que aquí lo que están diciendo es que te veo con un movimiento con una transformación puede ser algo relacionado con tu trabajo o algo relacionado con es que siento que viene una a través de una estrategia u otra vez de tu instinto sólo lo que me viene aquí me están diciendo es como el camino del héroe si te fijas el rey de bastos y en las espadas ok el rey de bastos si te fijas es como si estuviera siendo una estrategia con el gatito es como si de alguna forma tu conciencia superior te sube explicando a tu guía qué hay que hacer por otro lado tu conciencia superior te está explicando a ti qué hay que hay que hacer y aquí con las espadas es simplemente el triunfo sobre lo negativo o sobre los miedos o sobre lo que te estaba limitando aquí en las espadas lo que te dice es que estás quitando energías negativas de tu alrededor el gatito ya está bien entrenado si te fijas y sobre todo y siento que estás siendo consciente de tu propio poder puede ser tu poder de fuego si puede ser tu poder energético si puede ser tu poder sobre todo de tu pasión si es decir te empiezas a abrir caminos a través de tus pasiones a través de tu instinto aquí lo que te habla mucho también es vuelve a lo mismo encontrar un equilibrio entre tu instinto y tu lógica tu inteligencia como tal y aplicar sobre todo tu conocimiento con un poquito de pasión para darle esa potencia yo siento que de alguna forma estás creando algo es que tienes una energía muy 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 potente de hecho si te fijas aquí de la espada estás sacando rayos me recuerdo mucho esta energía al dios thor como tal nada más que aquí trae una espada pero es exactamente como al mismo principio es como alguien que está canalizando su poder a través de la espada por lo tanto a través de o de tu palabra o de tu mente que en este caso lo que siento es que tiene un cambio importante en tu vida que vas a tener que resolver algo luchando cortando sí porque en las espadas te habla mucho de empezar a abrirte caminos que de hecho es el inicio de un nuevo camino a través de tu voluntad a través de tu poder porque en las espadas tiene que ver mucho con el poder y sobre todo si te fijas digo perdón a las espadas el color azul tiene que ver mucho con el poder y con la voluntad aquí lo que te están diciendo este y tu poder y tu voluntad es el rayo pues el fuego que significa que tiene que ver con el fuego que tiene que ver con la creatividad que tiene que ver con el instinto que tiene que ver sobre todo con el color rojo que tiene que ver con la tierra que tú manejas el elemento fuego puede ser de manejar todos los de hecho aquí te están diciendo tiene que ver con los elementos de la tierra trabajar con los elementos de la tierra pero tu principal elemento es el fuego como tal y lo que siento aquí es que va a venir un cambio vuelve lo mismo donde vas a tener que tomar decisiones importantes y rápidas y sobre todo donde van a venir oportunidades que te van a ayudar aquí me habla mucho de algo relacionado con el trabajo o algo relacionado con algún tipo de relación porque digo relación porque el colgado tiene que ver con esto con el compromiso con las relaciones con las ataduras pero una atadura puede ser por ejemplo y te voy a poner un ejemplo así que va a sonar que la mejor no muchas personas lo ven así pero es exactamente eso y las ataduras tienen que ver mucho con un compromiso también porque nosotros tenemos entendemos la atadura como algo que te limita o algo que simplemente te inmoviliza pero también por ejemplo el hecho de tener una relación donde se dan por ejemplo un anillo que sería por ejemplo un matrimonio es una especie de atadura es una especie de por quererle llamar diferente es una especie de compromiso ese anillo representa el compromiso que tienes con esa persona con esa alma por lo tanto aquí lo que te dicen es que el colgado tiene que ver mucho también con el compromiso el compromiso con quien con una empresa contigo mismo con con la tierra incluso con tu alma con tu espíritu con con tu trabajo con tu escuela con una pareja aquí lo que te dicen es digo cada quien va a vivir lo que tenga que vivir pero sí que es cierto que vas a encontrar personas que te van a apoyar en lo que quieres hacer y sobre todo el 3 de bastos se habla mucho de ejercer tu poder y es curioso porque si te fijas tanto el 3 de bastos como en las espadas tiene que ver mucho también con el poder con el poder interno con el canalizar esa energía y tiene mucho que ver también con empezar a canalizar energías de la tierra así que lo que siento es que o estás trabajando con tu energía literal con tu camino espiritual en el camino que sea si quieres en una religión si quieres en una en una filosofía si quieres en una espiritualidad montar un camino espiritual en un camino de iniciación pero aquí me habla mucho de trabajar sí o sí con el elemento fuego hay que entender que es el elemento fuego y hay que entender también cómo trabaja el fuego y qué elementos perdón que qué tipo de conciencia es el fuego que y sobre todo aquí lo que te dicen es empieza a trabajar un poquito más con el elemento fuego porque tú eres fuego dentro de ti y sobre todo el rey de bastos te habla mucho de sí ok la tierra vemos que es literalmente elemento tierra ok y puede ser un poco de agua pero contiene todos los elementos porque tenemos viento en el aire que respiramos tenemos agua en los mares en los océanos en los ríos tenemos la tierra pues literalmente en la tierra las montañas incluso hasta los cuarzos tienen la propiedad de conectar con la tierra con el elemento tierra tal cual y específicamente el fuego tiene que ver con el centro de la tierra porque el centro de la tierra tiene su núcleo que es literalmente fuego o sea es como una especie de magma de líquido a muy altas temperaturas que literalmente es fuego ok entonces aquí lo que te dicen es que si definitivamente empiezas a trabajar con tus elementos aquí de hecho mira si te fijas el 4 de bastos te está diciendo son cuatro elementos ok pero uno de tus más representativos hacia el fuego hay que entender cómo se trabaja con el fuego incluso puedes empezar a trabajar con velas y todo lo relacionado con velas y con aceite si no me equivoco tiene que ver con el fuego e incluso también el metal que el rayo e la luz tal cual el fuego es luz es digamos dentro de los cuatro elementos el fuego tiene que ver con el que tiene su propia capacidad de generar luz ok los demás el agua pues no puede generar luz el viento no puede generar luz pero tiene su propia conciencia obviamente que son conciencias de luz porque son conciencias de la tierra pero a lo que me refiero es tú puedes encender una un cerillo un encendedor puedes encender una vela y vas a generar luz por lo tanto tu energía genera luz para los demás ok y sobre todo este es tu una de tus habilidades de tus poderes y sobre todo lo que te dicen es trabaja en equilibrio tu instinto junto con tu inteligencia hasta aquí el vídeo espero te haya gustado si te ha gustado dale like suscríbete y nos vemos en el siguiente vídeo muchísimas bendiciones y hasta luego